Cuando mi cariño llegue hasta tu puerta Déjalo pasar Vendale el consuelo de besar tu boca una noche más Dime que me quieres, vuélveme a besar Y al calor de un beso tus ojos traviesos me verán llorar Y si en los jardines de tu pensamiento florece un rosal Y al triste recuerdo de la noche aquella quieres retornar Cuando mi cariño te mande buscar Yo estaré contigo para darte abrigo y quererte más Y si en los jardines de tu pensamiento Florece un rosal Y al triste recuerdo de la noche aquella quieres retornar Cuando mi cariño te mande buscar Yo estaré contigo para darte abrigo y quererte más Música 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 Música